Saborcito Yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma, porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena, y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque tardarás, mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo Yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma, porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena, y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque tardarás, mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo Y saludamos a nuestro gran amigo, Natalio Hernández En Metlatono, Guerrero Saborrecito Y en Chupayapa Cuando volverás, porque tardarás, mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo ¡Oh, oh, 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 Gracias.